Usted recordará que desde pasadas administraciones hubo un hombre que estuvo luchando por precisamente combatir estos índices de obesidad aquí en Yucatán. Me refiero al doctor José Vaqueiro, él fue director de nutrición en la Secretaría de Salud. Y bueno, por supuesto, esta mañana quiero agradecerle que permita este enlace telefónico. Doctor, ¿cómo le va? Saludos cordiales, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por permitirme este enlace telefónico. Doctor, sabemos que a nivel nacional Yucatán es un estado con un alto índice en tema de obesidad. La pregunta aquí a un especialista en nutrición, ¿qué podemos hacer en casa, papás, para poder dar una sana alimentación a nuestros hijos? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, la recomendación para una sana alimentación es empezar a conocer qué tenemos a nuestro alcance, que podamos usar a nuestro alcance, en nuestro patio, con los árboles frutales, etc. Pero básicamente lo que se necesita en este aspecto es que todos en la casa contribuyan a hacer un programa de ejercicio más una buena alimentación. ¿A qué me refiero con una buena alimentación? Una buena alimentación basada en proteína, tanto blanca como proteína de mayor longitud. Asimismo, vegetales, acostumbrar a los niños desde chicos a comer vegetales, a comer fruta, a comer carne, y sobre todo a hacer ejercicio. Yo pienso que una de las claves para mantener un adecuado peso corporal es hacer ejercicio. ¿Esto quiere decir, doctor, que en casa comienza la educación en torno a la alimentación? Definitivamente, definitivamente lo que el niño se acostumbra a comer desde temprana edad es lo que va a seguir consumiendo, porque no va a pensar que es malo lo que está haciendo hasta cuando ya se da cuenta que su sobrepeso es muy importante, ¿no? Y empiezan entonces las carreras o empieza porque aparece una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, ya también como la obesidad, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Doctor, comenta usted de la importancia de, vaya, alimentarse con vegetales, frutas y carnes. ¿Estos productos deben ser de consumo diario? Definitivamente. La persona puede consumir frutas y verduras todos los días, así como carne, que puede variar en carnes blancas o carnes rojas. De preferencia se recomiendan las carnes blancas. Tienen un buen contenido de proteína y no tienen tanta grasa, ¿no? Que nos llevaría a tener colesterol elevado o triglicéridos elevados. ¿Qué deberíamos de evitar comer? Bueno, evitar, pues, comer, básicamente, comer mucho marisco. Realmente lo que se recomienda es pescado de escama porque el marisco genera problemas de colesterol y triglicéridos, ¿no? Básicamente. Pero no olvidarnos que podemos hacer una dieta balanceada usando diferentes tipos de proteína, ¿no? Pero, básicamente, a lo que yo me refiero es suspender alimentos como los embutidos, no comerlos con tanta frecuencia, los mariscos, no comer demasiados carbohidratos, no comer demasiado dulce. Y acostumbrar a los niños desde pequeños a tener una dieta sin quitarles completamente las cosas, pero sí con un cuidado muy importante sobre todo el niño en crecimiento. Excelente, doctor. Como siempre, agradezco y aprecio mucho sus recomendaciones que siempre son muy, muy positivas para nuestro auditorio. Gracias, doctor. Le envío un fuerte abrazo. No, de nada. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Gracias, saludos cordiales. Es el doctor José Vaqueiro, nutriólogo, por supuesto que esta mañana nos comparte algunas recomendaciones para contrarrestar estas altas estadísticas de obesidad que aún existen aquí en Yucatán.